¿Qué tal si te pasas el mejor pasadía de tu vida? ¡Ay sí, qué lindo! Pues ven al verdadero todo incluido en la oficina del Hostal Silvestre Buffet, DJ en vivo, concursos, todo esto y mucho más El pasadía en la oficina del Hostal Silvestre 350 besitos los adultos 250 besitos los niños Especial de Presidente Grande más un ciclón por 120 pesos Las puertas abren a las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche Ven de pasadía al Hostal Silvestre El complejo turístico más completo y a nivel de la romana Teléfono para más información 809-550-2500